¡Niaseo! Para el vídeo de hoy os traigo una película que desde ayer está en todos los periódicos del planeta, la película Kisen Chung, en español Parásidos. Me disculpa antemano si este vídeo no coincide con vuestra opinión, solo he querido dar mi más sincera crítica como espectador. Para resumiros un poco la película, si todavía no lo habéis visto, podría anticiparos que trata sobre dos familias, una pobre y otra rica. El hijo de la familia pobre recibe una oportunidad de dar clases particulares en casa de la familia rica. A partir de ahí, la familia pobre empieza a mover hilos para introducirse en la vida de los ricos. Con el reflejo puesto a cada familia, se van descubriendo a medida que los secretos de aquella casa aparecen. El director de esta película es Bong Joon-ho. La primera película que vi de él fue The Host y, para ser honestos, no me gustó. Pero después vi Modo, madre en español, y Sarine Chouok, Memorias de un asesino, que me sorprendieron gratamente. Luego les siguieron Snowpiercer y Okcha, con las que me di cuenta del objetivo principal de Bong Joon-ho, que no es más que reflejar lo que está pasando actualmente en la sociedad y darnos un golpecito en la cabeza para que tratemos de arreglarlo. Parásitos no es la excepción. Quería que este fuera el primer vídeo de la sección, pero el mes pasado todavía no se sabía si Parásitos se llevaría algún Oscar. Afortunadamente, además de la Palma de Oro del Festival de Canes y muchos otros premios, se llevó cuatro Oscars haciendo historia. El inicio de la película, cuando se presentan a los personajes, me parece un poco artificial. Y es que cada uno tiene una personalidad muy característica, pero eso hacía que al principio fuera poco creíble. Sin embargo, poco a poco te van introduciendo en un plan perfecto, con un desenlace espectacular que da paso a reflexionar. El protagonista estrella que repite con este director es Song Kang-ho, un talentoso reconocido actor coreano. He tenido el placer de verlo en muchas películas históricas coreanas, y pocos reyes le quedarán por interpretar. En esta ocasión, hará de un orgulloso padre de familia, con sueños y promesas. El actor que hace de hijo es Chew Shik, y para mí era un completo desconocido. No obstante, tanto su actuación como papel son clave para esta historia. Creo que es una gran elección y encaja perfectamente. Park Sodam hace de la hermana. Solo diría que la frialdad de este personaje me da escalofríos. La madre rica, interpretada por Choi O-jong, tiene muchos minutos en pantalla para demostrar su talento. Refleja la típica adinerada madre de familia preocupada por sus hijos. El esposo, Lee Song-yoon, un actor con una larga carrera tanto en el cine como en la televisión coreana, deja huella donde pasa. En general, todos muestran en la película una gran interpretación que no dejará indiferente a nadie. Cuando vi por primera vez el tráiler, no sabía qué pensar. Yo ya me había acostumbrado a ver actores de Hollywood en sus películas y hacerlo con únicamente actores coreanos me parecía dar un paso más. El inicio es escalonado. De un personaje saltamos a otro y de ese otro a otro. De esta manera vamos conociendo a las dos familias. La manera en la que todos terminan en aquella casa es tan impresionante que comience poco. Da a entender que todo está planeado hasta la milésima y nada parece anticipar la vuelta de tortilla que termina quemada. Me parece una película muy equilibrada. Es decir, todo es necesario para comprender las dos familias. Una vez más, el director deja en el aire un tema delicado a tratar, pero que está allí sin ser remediado. En este caso, la diferencia social dependiendo de la economía de la familia. Justo por ese motivo, no importa la clase de espectador que seas, te sentirás identificado con una familia u otra. Y pienso que conseguir algo así es muy complicado de lograr. La película me encantó y yo sé que el sabor que deja la escena final es agria. Algunos dirán que es rara, pero refleja muy bien cómo está dividida la sociedad y que los sueños en sueños quedan.